La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy un ciudadano zacatecano, soy padre de familia, soy hermano, tengo dos hijos, estoy casado. En este caso tengo algo de experiencia, tengo 15 años ya como servidor público, en este caso dentro del gobierno estatal y gobierno federal. Derivado de ello, tengo algo de experiencia en cuanto a las administraciones, sé cómo funcionan las instituciones por dentro y por fuera. Sé que tienen algunas deficiencias, hay muchas cosas que hay que reestructurar y que hay que acomodar. Tienen puntos buenos, puntos malos, hay de todo. Pero por ello eso me dio la facilidad de cómo ser los puntos buenos, puntos malos. Yo soy una persona que me gusta mucho analizar. En este caso, como ciudadano, nuestro partido político nos dio la oportunidad de participar en este proceso electoral y por ello estamos analizando completamente lo que es nuestro ayuntamiento. Sabemos que tiene algunas debilidades, tiene algunas desatenciones, algunas bastante graves. Por ello la intención de que si de verdad queremos un Zacatecas mejor, vamos intentándolo, vamos trabajando para ello. Primera, eliminar los alcoholímetros porque son ilegales. Aparte de ello, proponemos eliminar totalmente las multas o sanciones económicas porque los alcoholímetros, en este caso su origen, no debe ser con el fin recaudatorio. Debe ser preventivo para evitar accidentes, para evitar otro tipo de situaciones, más no recaudatorios. Nosotros proponemos que sean sanciones comunitarias. Promovemos que sea un cobro justo, un pago justo del servicio. Naturalmente lo tenemos que pagar, eso es imposible que no se pague, pero sí tenemos que hacer que sea de manera justa porque lamentablemente vemos muchos domicilios en los cuales podemos abrir la llave del agua y el medidor está marca y marca y marca y lamentablemente nos llega puro aire. Otros casos muy particulares que a mí sí me llamó bastante la atención, que la ciudadanía me enseñó hasta las fotografías, me llevan al lugar, lugares en donde no tienen medidor, tienen servicio efectivamente, tienen agua, tienen todo, tienen servicio, pero no tienen un medidor y están pagando cuotas de 800, 900 pesos. Digo, ¿y cómo le está haciendo a Chiapas para cobrar este importe si ni siquiera les está dando un medidor y de dónde se está basando para cobrarlo? ¿Nosotros qué les proponemos a las minerías? Tenemos que crear un parque industrial con la finalidad de que todo ese producto que se extrae y que se envíe en bruto, que se transforme en Zacatecas, que se haga aquí en Zacatecas, que la mano de obra sea de Zacatecas. ¿Con qué finalidad? Darle un valor agregado a ese producto que están explotando, que quede una derrama económica considerable aquí en nuestro municipio y con ello inyectarle capital a nuestro municipio en general. Toda obra pública, licitaciones, todo lo que se tenga, tema de inversión que se tenga que generar aquí en el municipio, tenemos que forzosamente ponerle la condición a las empresas, sin excepción alguna. Primero, toda empresa que va a tener que hacer una actividad aquí en Zacatecas o construcción, que sea 100% de Zacatecas. 100% nada, que la acaban de crear y se viene y nada, que son de absolutamente nada, que sea 100% claro y que sean gente de aquí de Zacatecas. Una de las condiciones es, se hace la licitación, se les otorga a ustedes, ustedes van a hacer la obra, pero también los vamos a tener que condicionar a que forzosamente la mano de obra tiene que contratarla de manera local. Forzosamente y si no, en el más mínimo punto que se detecte que no se contrató inmediatamente se suspende la licitación, se suspende el procedimiento. Sabemos de antemano que en la zona de Pánuco, Villa de Cos, son de los principales productores de chile, de ajo, de frijol. Lamentablemente, ellos, ¿qué es lo que hacen? Tienen su producto y lo tienen que vender de una manera muy barata a los coyotes, lamentablemente, porque no tienen otra salida para poder sacar su producto y dicen, ¿qué es lo que hago? Lo sacrifico el costo, si me costó un peso, lamentablemente lo tengo que dar más barato con la finalidad de venderlo. ¿Qué es lo que tenemos que proponer nosotros? Darles ese valor agregado a ese producto que ellos están, que el producto, bueno, lo que ellos tienen, sabes que vamos ayudándonos entre municipios, no solamente verlo como un zacateca, sabes que tenemos municipios que son bastante importantes, en los cuales si nosotros le damos, creamos las empresas o los establecimientos necesarios con la finalidad de, por ejemplo, si ellos tienen un frijol, sabes que no lo puedes vender, no tienes los contactos de dónde sacarlo, nosotros te damos los medios necesarios con la finalidad de, empaquetarlo, darle un valor agregado a ese producto y ya seas tú, deseamos nosotros dedicarnos a exportar ese producto que es de buena calidad, que a veces es mucho mejor que en otros lados, con la finalidad de tener un precio estable, darles un precio de garantía, que yo sé que si voy a producir una, dos, tres, diez toneladas, sé que se va a vender de manera segura un precio estable y que no les va a afectar en cuanto a su bolsillo. Los elementos no están del todo capacitados, son gente eficiente, gente que le echa ganas, pero no están capacitados lamentablemente, tenemos que brindarles un servicio profesional de carrera con la finalidad de todo elemento, primero tenemos la obligación de capacitarlos, darles la oportunidad, darles seguimiento, estudiar toda su radiografía personal, si tienen antecedentes de algún otro tipo lamentablemente pues tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que capacitarlos y una vez que los capacitemos, si no cumplen con los requisitos que necesita la institución, lamentablemente pues tendríamos que darles las gracias. Lamentablemente nos podemos acercar al Issste, al Seguro, al Hospital General, a cualquier tipo de institución de salud, de salubridad y se pueden dar cuenta que no tienen nada de medicamentos, además ahora ni siquiera ni el famoso paracetamol tienen, lamentablemente. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que garantizarle a nuestra ciudadanía que las personas que no cuenten con algún tipo de seguro, que no tengan Issste, que no tengan alguna atención, tenemos que brindarles, si por X o Y tuvieron algún tipo de enfermedad y ya tienen una receta médica acreditada en la cual si tienen esa enfermedad que necesita un medicamento en particular, nosotros tenemos que por parte del Ayuntamiento designar una partida con la finalidad de ayudar a ese tipo de ciudadanos que no tienen acceso al medicamento y nosotros tenemos que poner ahí nuestro granito de harina para ayudarlos. Nuestro partido político es un partido político local, el cual se constituyó desde hace ya cinco años, en este caso tuvimos la oportunidad de, en el proceso pasado se nos otorgó el registro, lamentablemente el instituto nos lo dio en unas fechas fatales, fechas en las cuales estamos en una total desigualdad en cuanto a participar en contra de los demás partidos políticos, de todos, por ello nosotros no estuvimos de acuerdo, presentamos un medio de defensa, se impugna y la Sala Monterrey en este caso decide darnos la razón, ¿cómo nos da la razón? Ordena al instituto de que otórgales el registro, déjaselos, pero no surte efectos hasta el proceso electoral 2020, por ello nosotros no participamos en el proceso anterior. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.